El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este miércoles nombrar como hijos predilectos 2024 al director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua, Santiago Muñoz Machado y al cantador de flamenco, José Mercé. Así se ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión de consejeros andaluces, donde también se ha aprobado las distintas medallas que se otorgarán en la gala especial que acogerá el Teatro de la Maestranza de Sevilla el próximo 28 de febrero. De esta manera, junto a los títulos de hijos predilectos, la Junta ha concedido las medallas de Andalucía en torno a nueve categorías diferentes. Entre los galardonados, la revista Ánfora Nova, el grupo de sevillanas Los Romeros de la Puebla, la surfista Sara Almagro, el presentador Juan y Medio, la cooperativa agroalimentaria de COP, la investigadora Eva María Lain, el cantante Pablo López, el historiador Manuel Titos y la ONG Cruz Roja Andalucía, entre otros. Además, se ha acordado conceder la medalla de Andalucía Manuel Clavero Arevalo al grupo musical onubense Jarcha.